tutorial aquí en este canal y bueno pues te doy la más cordial bienvenida y pues hoy te voy a mostrar cómo puedes descargar una solicitud de empleo y por supuesto cómo puedes modificarla directamente sobre Word. Te dejo en la descripción del vídeo esta solicitud de empleo que tú vas a poder descargar muy fácilmente y bueno pues es muy fácil realmente modificarla. Por ejemplo en este lado cuando le das clic puedes de hecho también modificar si no te gusta esta letra puedes hacer una selección rápida puedes aquí cambiar el tipo de letra y el tamaño puedes aumentarla si así lo deseas y bueno pues automáticamente ya cuando des clic sobre este cuadro por ejemplo aquí en fecha puedes colocar los números sin ningún tipo de problema. Ok como ves en pantalla se va modificando aquí vas a colocar también el puesto que se solicita el sueldo mensual deseado. Ok bueno ahí puedes modificar para agregar de igual manera una fotografía reciente pues te vas aquí a insertar seleccionas por ejemplo yo voy a seleccionar una imagen en línea de un rostro de cualquier persona vamos a colocarle vamos a esperar a que haga la búsqueda aquí en Bing y bueno supongamos que nosotros tenemos nuestra fotografía por ejemplo esta aquí está la fotografía conforme lo necesites puedes ir moviéndola y bueno pues por ahí puedes colocar supongamos tú tu fotografía la puedes ir jalando moviendo haciendo más grande o como tú lo deseas supongamos que esa es tu fotografía de igual manera en apellido paterno al darle un clic aquí abajo automáticamente el cursor se va a colocar sobre la información que quieras modificar en edad en sexo ok ahí puedes colocar una pequeña signo o puedes insertar algún tipo de forma por ejemplo vamos a agregar un círculo supongamos y lo vamos a dibujar en este caso si es femenino o masculino lo puedes colorear por ejemplo de negro ok le puedes dejar sin formato hay diferentes tipos de color supongamos que se te agrada y así sucesivamente vas a ir modificando cuando le des clic aquí de igual manera ahí puedes seleccionar en caso de que alguna información no se pueda modificar puedes utilizar el cuadro de texto vamos a ir aquí sobre insertar y vamos a dar en cuadro de texto mucho ojo sobre este tip que te voy a dar ok y bueno aquí vamos a ir hasta la parte de abajo no vas a seleccionar ninguno de los que están aquí arriba le vas a dar aquí donde dice dibujar o cuadro de texto cuadro de texto y seleccionas ahí ok y bueno ya ahí le vas a decir en el contorno de forma para quitarle el contorno le vas a dar sobre blanco y automáticamente ya vas a poder escribir de igual manera vas a poder cambiar el tamaño puedes hacerlo más pequeño puedes cambiar también el estilo y el tipo de letra bueno te dejo aquí este formato para que lo puedas descargar en tu computadora y bueno pues esta solicitud de empleo sea totalmente tuya mi nombre es Alejandra M y nos vemos en otro tutorial más chau chau